Música Que rollo banda, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en el canal Muchísimas gracias por darle play Hoy venimos la instalación de un dispositivo que básicamente es la función trasera de una Luz de Stop Pero en función estroboscópica Esto los he visto en los autos de Fórmula 1 Que fregón que ahora lo podemos hacer de forma universal La vamos a hacer la instalación, la parte trasera de tu vehículo Por ejemplo en esta área más o menos Si tu vehículo tiene un difusor se va a ver mucho mejor Está muy padre banda Ahora vamos a iniciar con el desempaquetado y posteriormente su instalación Que será sencillísima Muchas gracias banda, sean todos bienvenidos Vamos a iniciar rápidamente con el desempaquetado Música Déjenme les cuento rápidamente sobre la caja Es una caja genérica, es una caja muy sencilla El vendedor maneja dos opciones Por lo general muchos de ellos lo hacen de esa forma La caja bonita o la caja fea En este caso es una caja fea Pero lo que incluye en el interior es lo importante Es exactamente igual La caja bonita por ejemplo viene plastificada Viene serigrafiada como para una tienda para venderla en boutique Ok, pero el costo obviamente se eleva más Pues por la elaboración de ese tipo de cajas Yo por eso siempre pido este tipo de cajas más sencillas Y me sale mucho más barato Ahí les paso ese tip Vemos que en el interior viene la luz trasera estroboscópica Son 12 luces LED con función estroboscópica Y con luz Dining Room Vemos que cuenta con tres cables La instalación será sencillísima El color negro Obviamente sabemos que es el negativo Irá conectada a cualquier lugar que nos haga masa o tierra en el chasis O al cable contrario del positivo de la luz de nuestras luces traseras Ok, ya les quedará bien claro Que es lo que les estoy hablando Cuando estemos haciendo la instalación en la parte trasera El segundo cable es el color rojo Este lo vamos a conectar a las luces de cuartito Es decir, cuando encendemos las luces de cuarto Las luces de nuestro vehículo Se ilumina la luz trasera Ahí vamos a conectar al positivo de ese foco Vamos a conectar el cable color rojo El color amarillo lo vamos a conectar al positivo de la luz de stop Vemos que cuenta con una base La cual primero la vamos a fijar en la fase trasera Y luego posteriormente la vamos a apretar Con los tornillitos que también los incluye Bien, incluye los tornillitos pasados para la fase Y los otros tornillitos que van en la parte de la base Así de sencillo y fácil vamos a hacer la instalación La verdad es que está muy muy padre Veo que tiene los cables súper cortos banda Yo creo que yo me equivoqué O el vendedor me envió la opción para motocicleta Porque son exactamente iguales Son del mismo tamaño Bien, el vendedor tiene las dos opciones Yo les voy a dejar en el enlace El que es para vehículo Tiene los cables mucho más largos Para que te pueda alcanzar La ventaja es que yo ahí tengo cable Así que no va a haber ningún problema Ya fuera de cámara voy a hacer la instalación De las extensiones del cable Pero ustedes no van a batallar En la descripción del video O en el comentario fijado Les voy a dejar el enlace Para que le puedan echar un vistazo Si es que ustedes así lo quieren Bueno, ahora vamos a probarlo En la bahía del motor Como siempre lo recomiendo en mis videos Para poder reclamar cualquier efecto de garantía En el caso que no funcione Muy bien, ya nos encontramos en la bahía del motor Con la luz estroboscópica de stop Ya le puse su extensión de cables Recuerda que tú no vas a tener que poner ninguna extensión Ya que en mi caso yo creo que yo me equivoqué O el vendedor me envió para motocicletas De el mismo tamaño Como te indiqué al inicio del video De igual forma te repito Te voy a dejar el enlace en la descripción También con un comentario fijado Ya con el cable largo Para que no batalles Bueno, ya lo tengo aquí Al negativo A cualquier lugar que nos haga masa o tierra en el chasis Ahora vamos a probarlo Por ejemplo Vamos a probar la primera función El cable amarillo Es la función estroboscópica Ok, este es cuando pisamos la luz del freno Y bien, el otro cable Que ahora es el color rojo Lo vamos a poner en el positivo de la batería Y es la luz diurna O la luz directa Que también le llaman Yo le llamo luz de cuartito aquí en México Pero también se le llama luz directa Bueno, me estoy dando cuenta Que funciona de una u otra forma O sea, no vamos a poder conectar La luz directa Y luego al momento de pisar el pedal del freno Nos encienda la luz estroboscópica Se queda en luz directa Bueno, ni hablar Yo pensé que al encender los cuartitos Iba a quedar en esta función Y luego al pisar el pedal del freno Nos iba a dar la opción de luz de estrobo Pero no, nos da una u otra En mi caso, pues bueno, ni modo Lo voy a tener que conectar solo El cable, es el amarillo Para la luz estroboscópica Solo al pisar el pedal del freno Está muy, muy potente Voy a buscar otra Que en un futuro para hacerles otro video Que a lo mejor si tenga las dos funciones Desconozco, la verdad si existe o no Yo creí que va a tener esa función Pero veo que no Es una u otra De hecho la función principal Pues es la de estrobo Bien, ahora si vamos a hacer la instalación En la parte trasera del vehículo Que será facilísimo Muy bien, ahora si vamos a hacer La instalación de la luz Stop estroboscópica Con su base que la incluye Recordemos que también incluye la tornillería Bien, esto ya lo van a ver en timelapse La idea es fijar la base Más o menos en este punto Ok Para que la luz Nos vaya a quedar Más o menos de esta forma Sale, se va a ver muy chido Si tienes un difusor Pues se va a ver mucho mejor Bueno Y luego ya Voy a pasar el cablecito por dentro Bien escondido Hasta llegar a la calavera Ya sea la del lado derecho O la del lado izquierdo Como se me haga más fácil Yo digo que a la del lado derecho Bien, pues como les digo Esto ya lo vamos a hacer en timelapse Porque voy a tener que desarmar un poquito Y todos los vehículos Se desarman de forma diferente Ya que he instalado La luz de stop estroboscópica Y bien Yo creí que había quedado un poquito muy abajo Pero no La verdad es que el escape Está un poco más abajo Que la misma luz Ok El escape más o menos Está al mismo nivel Así que no va a topar en ningún lado Bueno Ahora solo me falta Esconder bien el cable Por aquí por atrás Y pasarlo escondido Y sacarlo por este lado Para llegar hasta la calavera Ya sea del lado derecho O la del lado izquierdo Ahorita lo decido De igual forma Igual que la instalación Lo van a ver en timelapse Por lo que les comento Que todos los vehículos Se desarman de forma diferente Bien, ya tengo instalada La luz de stop estroboscópica Ya pasé el cable Ya lo vieron en el corte En el timelapse Con la ayuda de un alambito Puedes hacer lo mismo Ya tengo los tres cables Pero recuerda Que yo solo voy a utilizar El cable color amarillo Y el cable color negro Que es el negativo Ok Porque el rojo No me interesa Es el de la luz directa O luz de cuartos A mi me interesa Que al pisar el pedal de freno Encienda solo la función Estroboscópica Bueno Ya tengo todo listo Ya desmonté el faro El ayudante ya está arriba Del vehículo Para que encienda las luces Con la ayuda del probador De corriente Como es costumbre El caimancito Ya debe de estar listo En cualquier lugar Que te haga masa o tierra En el chasis En algún tornillito En mi caso son remaches Bien Ahora si vamos a iniciar Con el testeo Que yo ya los tengo Identificados Prende la luz De las luces Por favor Vemos que la luz De la calavera O la luz trasera Enciende Pisa el pedal del freno Suelta el pedal del freno Bien Vemos que es La parte central Que viene siendo Esta Este arnés Ok Esta luz Bueno Ahora vamos a testearlo Con el probador Vamos a hacer una leve Vamos a pinchar un poquito El cable Hasta que se enciende El probador Pisa el pedal del freno Por favor Vemos que está encendida La luz Pinchamos levemente El foquito El cable Perdón Y enciende la luz Suelta el pedal del freno Pisa el pedal del freno Bien Esta es la luz de stop O la luz de alto A este cable Vamos a fijar El cable color amarillo Que es la luz estroboscópica De nuestra luz de stop Estroboscópica Bien Ok Aquí vamos a fijar El cable color amarillo Ahorita lo vamos a acomodar Así nada más Ahora Cómo vas a conectar El cable color negro Que ya lo tengo por aquí Este de igual forma Cualquier lugar que te haga Masta o tierra en el chasis Algún tornillito En mi caso no puedo Porque son remaches Como te comento Pero todas las luces Tienen un negativo Por lo que veo Es el cable color negro Ok Porque todas las luces Lo están compartiendo Así que vamos a hacer La prueba también Para ello Tendremos que invertir El caimán Sale Vamos a conectarlo En alguna parte Voy a pelar un poquito El cable Para poder poner el caimán Muy bien Ahora si ya Como de el caimáncito Ok Al cable negro Que es el negativo Ahora para identificarlo Es así Invertir el caimán Poner el caimán Ahora En la pinzita En el negativo Y con el probador de corriente Vamos a testearlo En un cable que tenga corriente Obviamente voy a utilizar El que estoy testeando Que es el cable De la luz de stop ¿Viste el pedal del freno? Suéltalo Písalo Vemos que se enciende Ahora si el probador de corriente Enciende Es que el cable negro Es el negativo Ven ahí lo tenemos Suelta el pedal Muy bien A este color A este cable color negro Vamos a fijar El cable color negro Que viene de nuestra Luz de stop Estroboscópica Ok Y así quedará lista En la instalación Así de fácil Ya nada más Esconder muy bien el cable Y hacer las pruebas Y darle Y les quiero mostrar Unas tomas de noche Ya en circulación Para que vean como se ve Muy bien Ahora el armado Lo van a ver en timelapse Muy bien Manda Finalmente quedó instalada La luz de stop Estroboscópica Tipo Fórmula 1 La verdad es que se va a ver Muy chido ya en la noche Ya saben Les voy a dejar unas tomas Vamos a probarlo Písale el pedal del freno Por favor Ahí lo tenemos Ok Luz estroboscópica Ahorita en el día No se aprecia muy bien Pero estoy seguro Que en la noche Se van a ver mejor Y también hace juego Písale el pedal Suelta el pedal del freno Písalo Con las estroboscópicas Del alerón secuencial Les voy a recomendar Mucho ese video Se los voy a dejar Por aquí La tarjetita Para que lo vean Se va a ver Muy muy chido En la noche Pues bueno Manda Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video Ya saben que hacer Si les gustó Darle like Suscribirse Compártanlo Manda Y se vienen videos Muy fregones Y ahora si Manda Los dejo Con unas tomas finales En la noche Para que vean Desde la perspectiva De otro vehículo Así que muchísimas gracias Banda Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!